Yo soy Sergio Oxman, yo nací en São Paulo, Brasil, pero llevo 18 años, creo, en Madrid. Y yo soy Carlos Muguiro, nací en Elizondo. Yo creo que la única metodología realmente es, vamos a hacer algo que no hemos hecho, o que no sabemos si sabemos hacer. Y la metodología es esa, o sea, no otra, realmente, adentrarse en territorios que no hemos explorado, hacer la película para saber si sabemos hacerla, o ir encontrándola en el camino. Y luego nosotros, aunque vivimos en localidades distintas, hablamos todos los días, nos juntamos de vez en cuando, él viene a mi casa, probamos cosas. Yo a veces lo comparo como quien tiene una banda de rock, por ejemplo. Estamos hablando, ¿no? Tenemos ahí, no sabemos si será una película, no sé, tenemos algunas, algunas ideas, ¿no? Sí, no sé, no estoy pensando en lo de hacer, aprender haciendo, pero... Algo habrá, pero tampoco hay un plazo, tampoco hay prisa, seguimos hablando. Bueno, es que estamos en producción bastante lenta, ¿verdad? Si miras, hemos hecho cuatro películas en 14 años, 15 años. Sí, ¿no? Sí, 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 sí Gracias.